Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Muy, muy bien hecho chicos Es una idea impresionante Me ha gustado muchísimo Como veis tienen aquí creado el mapa Pero lo tienen hecho para que la gente pueda jugar Porque como veis Tienen bloques iluminados en las zonas donde Pac-Man se supone que va comiendo bloques Esos bloques que se va comiendo Pac-Man Que es la puntuación final Pues ellos han puesto bloques iluminados Y se supone que uno de los jugadores Se pondrá una armadura amarilla imitando a Pac-Man Y podrá ir picando bloques Mientras los demás jugadores que están por el laberinto Son los fantasmas y tienen que intentar matarle La verdad es que es una idea muy buena El mapa en si me ha llamado mucho la atención Como veis es bastante grandecito Tiene bastante zona de laberinto Y todos esos bloques iluminados La verdad es que lleva trabajillo Y bueno En si lo que es el mapa me ha gustado muchísimo Pero más me ha gustado la idea Y que sea jugable, la verdad Y ahora veremos Porque vamos a jugar Ya que hemos venido vamos a jugar Y vamos a probarlo Primero veremos una partida Que han jugado ellos Y yo les he observado desde la vista Más o menos que se vería el juego real Y luego he echado yo una partida La verdad es que mi partida No creo que haya sido muy buena Pero bueno Ahora lo juzgaréis vosotros chicos Y como os digo El mapa en si me ha gustado mucho La idea es espectacular Y vamos a ver lo que es La partida que han jugado ellos Y yo me voy a poner como si fuera El Pac-Man de consola El de siempre El antiguo Es una vista muy buena Ahora lo veréis ahora mismo Así que bueno chicos Como veis se ve desde aquí Y el mapa se ve perfectamente Como si fuera el juego real La persona que está arriba En la zona norte Que va vestida con una armadura De oro Hace como que es Pac-Man Por eso la armadura de oro Y lo que tiene que hacer Es picar la cantidad De bloques iluminados Que pueda Antes de que los fantasmas le pillen Como veis por ahí están los fantasmas Medio escondidos Y ahora van a ir a por él Y es lo que tiene que hacer Es pues eso Intentar esquivarlos Huir Mientras sigue cogiendo puntuación Así que bueno Os diré que el juego Lo tienen puesto en pacífico Para que podamos jugar un poco más Porque si no te dan Dos o tres golpes Y ya estás vendido Y bueno Lo interesante es Que la armadura de oro Dura bastante tiempo Y hasta que Prácticamente no te quitan La armadura de oro Se puede jugar Y por eso la partida Es un poco más larga Porque bueno Además los fantasmas Son mucho más Digamos estupidillos En el juego Y puedes verlos desde arriba Así puedes bordearlos Un poco más Estos son inteligentes Te ven el gamertag A través de las paredes Y cosas así Y entonces es mucho más complicado Evitarlos Así que por eso Lo de la armadura Y por eso en pacífico Para que dure un poco más Así que bueno chicos Como veis Va por ahí picando Le da tiempo a picar Bastantes bloques iluminados La verdad Yo creía que le iban a pillar antes Pero bueno Ahí veis los fantasmas Como le van siguiendo Y él va huyendo Les hace ahí quiebros Sale corriendo un montón Incluso les ataca un poco Para que le dejen en paz Bueno De todo chicos La verdad es que es impresionante La partida Me ha llamado mucho la atención Y como os digo La jugabilidad Y lo que es la idea Es muy buena Os recomendaría Que hagáis un mapa Parecido en vuestro mundo Porque os podréis estar Muchísimas horas Jugando con vuestros amigos A esta idea del Pac-Man El Pac-Man Sí es un juego Que engancha ya bastante Cuando te pones a jugar No puedes parar Así que bueno Esta idea es muy buena también Os diré que tiene un poco más De dificultad de lo que parece Porque claro Estás en primera persona No lo estás viendo Desde la perspectiva Que estoy viendo yo Así que es más difícil Evitar a los Supuestos fantasmas Así que bueno Aparte de eso Como veis Ya le van quitando la armadura Y cada vez le queda menos tiempo Porque sin armadura ya Entre que te den dos golpes Ya te matan Y ahí veis como ha terminado La partida chicos Le he dado tiempo a hacer Bastante la verdad Así que bueno chicos Ahora me toca a mi Como veis Me he puesto la armadura amarilla Porque soy Pac-Man Y vamos a A intentar conseguir Una buena puntuación De todas maneras Como os digo Es bastante complicado Evitar a los fantasmas Y ahora tengo tres En vez de dos Como habéis visto En la partida anterior Porque se han metido Todos contra mi Así que bueno Lo que quería hacer O intentar Era marearlos un poquillo Que al principio de la partida Me salió un poco mejor Pero cada vez Se hace más complicado Porque hay menos bloques Que los bloques iluminados Quieras que no Te sirven para Para evitar un poco A los fantasmas Así que bueno Aparte de eso Intenté ir picando Como veis Por ahí ya tengo 23 de puntuación Se va cogiendo Con los polvitos De piedra brillante Que te van dejando Los bloques Así que bueno Es una buena manera De mirar la puntuación Por si queréis Picaros con vuestros amigos A ver quien hace más Pero bueno Es bastante complicado Como os digo Porque me van siguiendo Los tres Están por ahí los tres Luego me van a hacer Una encerrona Ya veréis Es una pasada La verdad Pero bueno La idea en sí Me ha gustado muchísimo Me parece De momento Al menos uno de los capítulos De Gaming Craft Más interesantes Que hemos visto Hasta el momento Así que Como veis Sigo por ahí Ya me va quedando Menos armadura de oro Pero voy consiguiendo Al menos algo más De puntuación Mientras voy corriendo Estoy intentando evitarlos Pero como veis Cada vez ya más complicado Los fantasmas Se han reunido cerca de mí Y ya casi no me da tiempo A recuperar los corazones Como veis Chicos Así que bueno Voy a intentar picar Un poco más En lo último Ya me han encerrado Ahí entre todos Y bueno chicos Esta es la partida Que jugué yo Así que bueno chicos Os digo Es una buena idea La verdad Me ha gustado mucho Simplemente darle las gracias A estos tres suscriptores Que son la leche Su idea me ha gustado muchísimo Muchas gracias chicos Por enseñarme vuestro trabajo Y espero que a vosotros Mis queridos suscriptores Os haya gustado Y llamado la atención Así que bueno Os diré lo de siempre Simplemente darle like Si os gustó Sub para más vídeos Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Así que con esto Me despido Un saludito Y hasta luego Adiós